Hoy nuestro invitado o nuestro primer invitado es Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela y le seguimos diciendo presidente encargado porque la Asamblea Nacional, donde se juramento no ha dicho algo distinto, entonces yo sé que hay medios que ya le dicen solo Juan Guaidó, señor Guaidó, pero aquí se le sigue diciendo presidente encargado porque nosotros nos llevamos por las normas y por las reglas y todavía, aunque ya pronostican que en enero eso todo va a transformarse, en este instante sigue siendo presidente encargado, así que bienvenido presidente encargado. Ayer les comentábamos el artículo de Financial Times, se hablaba de esta presidencia interina como una oposición en la sombra y planteaban que ya no tenía pues pertinencia su existencia, que había varias voces que habían sido consultadas en este sentido y que además había, perdón, una disposición en la administración de Joe Biden de terminar de desconocerlo. Hoy CNN dice que hay dos miembros de la oposición venezolana que aluden, que aseveran que él va a ser desconocido en enero y después habrían consultado a un funcionario de la administración de Joe Biden y habría dicho, no, seguimos reconociendo a Juan Guaidó, pero él es el quien tiene que decidir si sigue siendo reconocido. ¿Qué quisieron decir con esto? Pero la mayoría del voto en la Asamblea Nacional no está en manos de Primero Justicia y Acción Democrática un nuevo tiempo y estos partidos no estarían dispuestos a desaparecer la figura de la presidencia interina. Vamos a tratar de sostener esta conexión con Juan Guaidó porque hay varias respuestas que necesitamos de él por todo esto que ha sido un polvorín en los medios estadounidenses y queremos saber cuál es el panorama. Usted envió una carta pidiendo que le informaran cualquier decisión vinculada a ampliar la licencia de Chevron. ¿Le contestaron esa carta? ¿Cómo se sintió cuando la Casa Blanca visitó dos veces a Maduro? Es decir, hay un reconocimiento verbal en la boca y en los tuits de todos los funcionarios aquí, pero al final fueron hasta Miraflores. ¿Eso cómo le hizo sentir? No es una contradicción que lo reconozcan y se encuentren cara a cara con Maduro. ¿En qué ha fallado Guaidó? ¿En qué siente que ha fallado Guaidó? ¿Qué responsabilidad tiene Juan Guaidó en el tema monómeros? ¿Tiene alguna responsabilidad Juan Guaidó? Nosotros somos responsables de los activos del suelo. Quiero decir una cosa como logra 1, digo ganancias. Perdón, es que no lo estoy escuchando. Muchachos, no lo teníamos por teléfono. Ok, vamos a escuchar de nuevo esa respuesta. ¿Tiene Juan Guaidó alguna responsabilidad en el caso monómeros? Se nos quedó congelada el tema. ¿O no es? ¿Nos escucha? Qué difícil es hacer esto así. Gracias. 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 Gracias.